Música Hola niños, aquí estamos en un nuevo video de recomendados juegos online, online porque puedo Yo vamos a jugar a One Armored Cook, que es un juego muy bueno de cocinar Muy divertido, muy chachi, pirulín, giringi 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 Vamos a jugar Henry's Hot Dogs en Gamelang Shore Vamos a ver que tal Tengo que ganar 50 dólares Para empezar vamos a venir aquí Vamos a orderear Sasahe y Hot Dog Bread Ya vamos a ver que quieren estos panitas Quieren una sasaje y una sasaje y breat Vale, cogemos un breat Cogemos las sasajes Y vemos ahora que tal Cogemos un platito aquí Un platito bien rico Vale, cogemos las sasajes Las ponemos por aquí Sasaje y esto se lo ponemos aquí Come, come señor Muy bien Lo ponemos aquí, abrimos esto Ahora luego lo recogemos Cogemos las sasaje Lo ponemos aquí Que bien que come Muy bien, muy bien A ver estos señores que quieren Dos sasajes Ponemos dos sasajes Y ahora Todo rápido, hermano, hermandad Cogemos los panes Y ahora preparamos las sasajes Cogemos el plato Ponemos las sasajes aquí Y aquí Mmm, que rica Aquí tienes señor Me has dejado el plato Bien limpito Vale, ponemos las sasajes Se lo ponemos ahí Customers Servere, tere, 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 tere ¿Qué quieren ustedes, señores? Sasaje y preat. Perfecto, reto, 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 reto. Vale, tú vas a tener tu plato. Come. ¡Mmm! ¡Qué rico, rico, rico! Vale. Y ahora, una Sasaje aquí. Ponen Sasajes y preats. Preats, preats. Preat, 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 preat. Preat, 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 preat. Preat, preat, preat. Vale. Uy. Me confundí. Vale, cogemos la Sasaje. ¡Mmm! ¡Eso era una buena comida! Y ahora tengo que esperar a estos señores. ¡Mmm! ¿Qué quieren ustedes, señores? ¡Dos Sasajes! ¡Mmm! Solo tengo una. Lo siento mucho, señores. Pero van a tener que esperar a la segunda Sasaje. ¡Mmm! ¡Qué rico de nuevo! Qué bueno, estoy cocinando Uy, se me ha caído No pasa nada, te la vas a comer del suelo Jijijiji Té, para ti La sasaje Muy bien, muy bien Hostia, que casi se me quema Su hermanos Que se me quema su hermanitos Vale, vale, sasaje a hambre Y el pan cortadito Cortamos el pan Cogemos la sasaje Y el pan cortado Y te lo damos a ti Mmm, qué bien Qué rico Y a ti, tú querías esto Come, come Qué bien Vamos preparando más sasajes Qué bien, qué bien Vamos a poner pan Porchilas Moscas, moscas, moscas Gerundio Participio Ya viene gente Gente, gente, gente Gente A ver, qué quieren ustedes Vale, los dos con el pan cortado Cortamos el pan Bien, perfecto Super Perfecto 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 Su hermano Come, come Come, come Vale, vale Muy bien, muy bien Y ahora el otro Ahora el otro Quitamos el cuchillo Que nos molesta por aquí OOOOO Vale, perfecto Vale, perfecto Se lo damos Mmm, qué bien Qué bien Vamos a preparar más salsajes, por si las moscas, moscas, hermanos, hermandad, mira, quieren un salsaje y un pan cortado. Vale, querías un pan cortado, perfecto, gratis, muy bien. Y para el otro señorito quería solo una salchicha, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien gente. Vale, quieren dos salchichas, vamos a pedir más salchichas. Por si acaso haría falta las salchichas. Perfecto, ya llegan. Por si acaso, te damos las salsajes y acabamos. Pues bueno gente, hasta aquí el video de hoy, like y comentad, pues bueno, chao, chao. Chao. Chao.